Venimos a nivel local, siguen habiendo casos, siguen surgiendo casos, pero bueno, el deseo que siempre tuvimos de que los que surgieran fueran siendo de a uno, de a dos, de a pocos, porque eso da margen y capacidad para poder resolver las situaciones. Esperemos que siga así, por lo menos en este último mes, donde tanto a nivel país como a nivel provincial, y localidades vecinas, bueno, han tenido focos importantes. Bueno, en La Falda estamos en este momento con 13 casos, de los cuales, en principio, si no hay ninguna modificación, varios de ellos van a quedar de alta en esta semana. Deseando, en principio, que esto pueda seguir así, por lo menos a nivel local, pero estamos en una situación muy compleja, digamos, ya llegó, lo que por ahí se había prolongado durante tantos meses, pero era indefectible que en algún momento iba a llegar. Bueno, hay lugares que están colapsados, inclusive nosotros en el hospital, más allá de que se resolvió con el COE hace ya varios meses, de que nosotros no íbamos a recibir pacientes COVID positivos, porque no tenemos logística para eso, pero sí íbamos a recibir pacientes con otras patologías. Y bueno, están derivando pacientes, inclusive mutualizados, que no tienen forma de ser internados en otro lado, porque están los lugares colapsados. Pero bueno, estamos dando una mano, por supuesto, somos todo parte del servicio y de la salud de la población general, así que bueno, estamos dando una mano en eso con el hospital, trabajando muchísimo, pero bueno, de lo importante, por lo menos desde lo local, el tema de los casos, si manteniéndolo así, insisto, da margen para poder manejarlo eficientemente, pero bueno, vamos a tener seguramente un mes, un mes y medio complicado. Doctor, indudablemente de los focos que más preocupa, que incluso ha tenido coletazos o repercusiones para este lado, tiene que ver con Cosquín, ¿no? Sí, inclusive la clínica, bueno, recibió dos pacientes, de los cuales uno falleció. Me comuniqué con el director de la clínica, bueno, no recibió más pacientes, porque aparte ya la clínica está trabajando a full. Pero bueno, fue un foco importante, sin lugar a dudas, el tema del geriátrico, el tema de la clínica. Nosotros tuvimos personal que trabaja en la clínica de Cosquín, así que en su momento también tuvieron que quedar en cuarentena con los hisopados pertinentes, afortunadamente ellos dieron negativo, pero bueno, el tema del sistema de salud es complejo también, lo hemos hablado en alguna oportunidad, porque la gente trabaja muchas veces en distintos lugares. Hay muchísima gente del sistema de salud afectada por esta situación, COVID positivo, de hecho tiene unos familiares en Córdoba, y bueno, para el sistema de salud es una carga enorme, pero bueno, llegó y seguramente vamos a tener esta curva ascendente un mes, un mes y medio más, y bueno, ojalá que se vaya mesetando, porque eso hace la referencia de poder, digamos, que sobre todo el sistema de salud tenga capacidad de... Todo el mundo está agotado, está todo colapsado, en general, más allá de que funcione en determinados niveles, pero digamos, hay un montón de incapacidades, y estas situaciones ponen de manifiesto esas incapacidades, que son de muchísimos años, o de falta de inversión, o de realmente trabajar como se debería trabajar.